con el señor síndico municipal Siquio NG de Las Rosas que ya está con nosotros para conversar acerca de diversas cosas, impacto del proyecto Navidad Sin Hoyos es un proyecto que está desarrollando ya la alcaldía de San Francisco de Macorís Buenos días Siquio Muy buenos días, estamos en el momento porque estamos en Navidad y esto es una fiesta de la familia y los gigantes están ganando yo no digo nada el programa Navidad Sin Hoyos es un programa que lo estamos haciendo en combinación la Secretaría de Obras Públicas y el Ayuntamiento ellos me mandan el asfalto y yo pongo un personaje de 18 personas a lo cual hay que buscarle comida, cena y pagarle hora extra ok ahí está involucrado el senador, los diputados, la gobernadora, todos estamos en eso porque trabajamos en equipo bien este pero hay calle que hay problemas que hasta que INAPA no intervenga con nosotros y no hay tiempo ya como la calle Castillo allá arriba Castillo con el Carmen y con el Carmen ahí frente al banco hay un problema ese mismo hoyo que está frente a la barra cofista o el banco popular es ese mismo que yo digo sí este hasta que porque es una conexión y es un trabajo costosísimo porque no es ahí solamente cuando ahí se rompa se derrumba todo y entonces bueno eso hay que dejarlo mientras tanto así hasta que INAPA en el próximo año que el ingeniero Lizardo y yo hemos conversado profundamente sobre eso y le estamos poniendo interés a eso ahora como yo voy a finalizar en abril yo me siento muy conforme con yo haber sacado algo que tenía más de 30 años o 40 que es la plaza de productores que estorbaban el tránsito y ensuciaban la ciudad de una manera extraordinaria y yo pude primero dialogar con ese sindicato organizado de esos vendedores y construirle una plaza que no son un flyer que eche una plaza en la salida de Villa Tapia y ya ese es un tormento que yo se lo quité a San Francisco Macoray en cada etapa que yo he ido como alcalde tuve esas paradas que hay ahí porque yo siempre he tratado de proteger el trabajador también este y bueno son una realidad ahí organizada ahora te voy a decir lo más importante que yo he logrado en esta gestión en enero del 2024 queda eliminado para siempre vertedero vertedero ya San Francisco no de Macorís no tendrá vertedero ahora tú me dirás y ustedes fue que compraron las plantas no nosotros lo que le dimos facilidades a esos inversionistas franco macorizano que velan mucho por su municipio son la familia Rincel y ellos están haciendo una inversión ahí de cerca de 20 millones de dólares multiplícalo por 57 y vamos a tener la planta más moderna que tiene el Caribe en ese renglón ahora que es lo más importante de eso ahí viene ahora un programa de conciencia de clasificación de basura y yo voy a dejar eso instalado la ciudad será más limpia de enero en adelante cuando se inaugure la planta ¿por qué? se lo voy a explicar al pueblo ¿por qué? muy sencillamente este un camión que en el vertedero que se archivan hay veces que cuando hay lluvia se nos archivan ocho camiones que no pueden salir pero no pueden entrar los otros entonces cuando esa planta esté instalada el camión que da un viaje al vertedero a la planta daría dos viajes pero nosotros hemos mejorado bastante tenemos limpia la ciudad de eso no hay duda este pero con esa planta inaugurada ese es uno de los legados que yo hice una planificación para tal el cine también le en en combinación con el ayuntamiento de Aguaño de Antonio Guzmán distrito municipal les vamos a dejar a San Francisco de Bancorí una entrada tal como lo merece el empuje que tiene este pueblo una entrada bonita y a cuatro carriles ya eso comenzó esta semana y bueno este esas son de las cosas de ese tipo de importancia que nosotros estamos hablando el cementerio Gesemaní va a quedar ampliado a una capacidad mínima de 25 años más con una funeraria otra funeraria para que mejore el tránsito porque que quiera ahí a velar su muerto a la funeraria de Gesemaní de la mata a la botella de la funeraria al cementerio tan sencillo como entonces bueno este voy a dejar una escuela de música en el club esperanza para que le den uso a ese club y yo creo que le he dado mucho apoyo al deporte mucho he invertido mucho en el deporte entonces ya yo me estoy despidiendo porque yo no quiso estar por ningún cargo electivo más porque también yo te voy a decir lo voy a decir públicamente en mi edad en ningún partido en República Dominicana tuve un candidato inscrito con 82 años de edad como yo tengo porque yo fui candidato en el 20 si quiero usted tiene 82 años porque es un hombre que está muy bien oiganme si exactamente ha habido organizada entonces oye oye lo que te voy a decir también me siento orgulloso de ser político porque creo que le he enseñado a la juventud que tú puedes ser empresario y puedes ser político porque yo lo he sido sí así es así mismo y yo soy toda la juventud que participa en política para fines de cada día más de sentada en la política para aprovechar ese momento que usted habla de la de invitar a la juventud usted pasó por un proceso del cual salió limpio pero ese proceso que usted vivió en esos momentos que incluso lo publicaban en los medios y todo lo demás ¿entiende usted que la justicia en la República Dominicana actúa de manera correcta? bueno mira ese es un tema muy interesante que aparte de lo que yo te voy a decir y lo voy a hablar en privado como una peña que vamos a hacer yo fui pues la política se dan muchas cosas se anunciaba que yo iba a ser candidato a senador y yo daba unos números yo daba unos números entonces a mí me llamaron del PECA no sé cómo era en ese tiempo no, no se llamaba el procuraduría especializada y déjame explicarte qué pasó yo fui a un lugar yo y por qué yo salí limpio de ahí muy sencillo oye por qué ahí se compraron 3.000 unidades de guagua y cuando yo llegué las habían comprado el proceso yo no participé en nada cuando yo llegué se habían entregado 2.395 guaguas quedaban 600 y pico y yo tuve el valor porque esa calle andaba esa guagua andaba en la calle sin placa y sin seguro y a mí el presidente me dijo ve y organízame eso que me llevo la gente se encontró extraño de llevarme de la Secretaría Administrativa al Plan Renove y ahí no había departamento jurídico no había contraloría no había auditorio ahí no había nada y yo llegué y formé eso organizé eso y los sindicatos venían a buscar las 600 y pico hasta que no me firmen los 2.000 y pico de contratos que andan en la calle y me dan y comienzan a pagar yo no entrego esa guagua y tuvimos que llevarnos las reuniones de local para un hotel de la congregación yo fajado discutiendo con esos sindicalistas con todo y cuando yo organizé todo eso y que ya había cuando me fui de ahí dejé 200 millones de pesos en cuenta y cuando fui que le dije a los jueces mire esto lo compraron otra gente que no fui yo mire esta dos mil y pico la distribuyeron así y la que yo voy a distribuir mire el listado y la que me corresponde dar se la día instituto tecnológico universidades iglesias estudiantes lo vi ahí bueno los jueces no hicieron más que después de tres procesos de cagarme porque yo ni compré y distribuí solamente seiscientas y pico de guagua las últimas pero me llevo el gran honor y la gran satisfacción como licenciado en finanzas que yo soy que dejé una administración con contraloría con departamento de cobro total departamento jurídico y todas esas guaguas comenzaron a circular comenzaron a circular con seguro eso y con el compromiso de pagos de financiamiento eso fue un tesoro tan grande que aún en la gestión que yo pasé los once meses hubieron una treinta o cuarenta guaguas que no aparecieron nunca que decían que se la habían llevado para Haití ¿para dónde? para Haití ¿se atreve? sí y yo fui poniendo presión presión y presión hasta que fueron apareciendo y apareciendo ahora le voy a distribuir las seiscientas y pico pero yo no compré ninguna bueno alcalde ya que usted ha tratado el tema que va está haciendo una gestión ya en la prostrimería de su mandato háblenos entonces ¿a quién entregarle su mandato o la continuidad de su gestión? ¿cómo va la campaña y cómo se ve el candidato de su partido? mira aquí la situación electoral pinta lo siguiente Luis Benader tiene toda la posibilidad al día de hoy de ganar en primera vuelta bien voy por ahí aquí en nuestra provincia yo te diría que el senador va caminando casi solo y la alcaldía nosotros lo vamos a ganar porque llevamos un candidato bastante popular en su gestión fue transparente y tiene el apoyo del partido de todos nosotros bien entonces este eso son la percepción y los números que nos dan eso ya a nosotros la percepción y los números llevamos una gran boleta de muchos reedores que son muy populares saben buscar votos igualmente que cinco candidatos y candidatas a diputados que también saben buscar muchos votos y creo que mínimamente ganaremos tres diputados mínimamente de los cinco yo tengo una espina y quisiera que tú me aclararas eso y es el parque de ahí del frente yo he vivido comentando mira que él como se pone yo he vivido comentando que ese parque hicieron un tollo y el ayuntamiento no ha yo te voy a explicar pues explícame qué es lo que pasó con ese parque y por qué recibieron ese parque en esa condición mira oye lo que yo te voy a decir porque todos nos equivocamos pero la ley por cumplir la ley tú sabes lo que son las licitaciones si, si, claro hubo una licitación y vino un hombre de la capital y la ganó ¿sabes cuánto investimos ahí en ese parque? no tres millones de pesos y yo te confieso que me dio mucho trabajo que él comenzara porque le dimos el 20% que son 600 mil pesos y el hombre desapareció le hablé con términos de amenaza de justicia y el hombre apareció y vino comenzó bien pero lo que hay era que ya ese hombre había ganado esa licitación pero hay una forma de quitarle para utilizar un término coloquial esa licitación cuando él me incumple porque es un contrato no es lo que no aparecía y cuando yo te llamo él apareció a los 15 o 21 días que no llegó al mes entonces eso que yo te digo ingeniero que no son de aquí porque los que son de aquí me hacen mejor trabajo si no porque además tienen un compromiso social mire alcalde hemos visto el colorido y la belleza del parque duarte y nuestro palacio municipal háblenos de esa ese diseño y esa bueno lo primero es que yo la fiesta navideña yo la vivo mucho me alegra mucho esta etapa y uno como funcionario quiere llevarle alegría y esa ha sido una voluntad que quiere nuestro señor presidente de la república Luis Abinader que quiere que los dominicanos tengan una navidad con alegría con abundancia de de la golosina y la comida que se hacen en esa etapa y el gobierno ha hecho una amplia un amplio operativo para ir donde los más necesitados a llevarle como celebrar la noche buena y hemos dado fiestas que no está al alcance del pueblo como Luis Frío Vargas que nos trajimos ahí en una combinación con el propé este y lo mismo la misma luce con el propé también exactamente y la luce entonces este esa voluntad del presidente y nuestra voluntad pues nosotros queremos pues que con seguridad también si al final un mensaje para todo el pueblo franco macorizano bueno mira lo primero que quiero desearle una feliz navidad gracias y un año nuevo lleno de esperanza y todo ese tipo de cosas este recuerde que la esperanza es verde la esperanza es verde si continúa perdona que te interrumpí me siento muy satisfecho quiero que tengan fe en nuestro gobierno porque ya está a un paso de inaugurar la primera etapa de ese hospital se le va a dar duro a la circunvalación porque San Francisco es un pueblo que con su propio esfuerzo ha llegado donde está y necesita que también el gobierno meta la mano para que continúe el desarrollo de San Francisco de Macorís finalmente déjame decirte los siguientes adelante en mi gestión que se han aperturado más de 17 organizaciones que las hemos aprobado colaborando con el desarrollo y el crecimiento de San Francisco de Macorís me siento muy orgulloso de ser Franco Macorís que bueno igual yo Siquio NG de las Rosas político histórico un hombre con una trayectoria envidiable en la política independientemente de las críticas que se han hecho de su gestión actual pero independientemente de todo eso es un hombre que ha sido un político honesto un político honrado transparente que ha estado sobre la abundancia y no se ha manchado y eso es algo que hay que tenerlo pendiente y presente siempre cuando se hable de Siquio NG de las Rosas placer tenerte aquí y vamos a no se hable de lo que pasa por el basal y no se hable exacto bueno no se hable no se hable no se hable no se hable no se hable